Hola, ¿qué tal? Bueno, queríamos invitarlos a todos al Concerto Popolares que se va a estar realizando este sábado en Palmolí, ¿no? En Palmolí, en el barrio Gastón Mayale. Vamos a cortar la calle y queremos decirle que la entrada es libre y gratuita. Tres opciones. Una, te reserva la mesa y te atiende Gastón con sus mozos, podés comer, te alcanza la cervecita, una noche cómoda. O la otra, te lleva a la reposera, con la conservadora, a la calle y haces la tuya. O sea, es libre y a ti te la jodas. Para todo el mundo. Va a ser ahí en la calle o arriba, vamos a poner un escenario en la esquina con la 25 de mayo. Así que está toda la gente invitada, ahora va a arrancar más o menos. ¿Es de 10 y media a 11, era? De 10 y media a 11, sí. Bueno, nada, eso del horario también lo vamos a ir viendo mientras vaya llegando la gente, eso siempre lo acomodamos. Así que, bueno, si quieren reservar lugar, se acercan a Palmoli. Si no, entran a nuestro Facebook, pobre ustedes, y ahí van a encontrar el numerito de Gastón para llamarlo. No sé si falta decir algo más. ¿Puedo ver sorpresas? No, no. Sí, van a hacer un show un poquito del estilo italiano, ya que estamos en Palmoli. ¿Concerto popular? El concerto popular, eso mismo. Bueno, nosotros somos tres, allá van a encontrar más gente. Allá vamos, vamos a hacer. Van a encontrar todo el equipo, nosotros somos los que dan la cara. Así que, bueno, están todos invitados para este sábado. Espero que vayan, que lo disfruten.